Muchas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial acerca del foro de Mujer Pyme. En el bloque pasado estábamos platicando con Alma Cabanillas, quien va a ser una de las conferencistas de Mujer Pyme este 26 de septiembre, ahí para que la estén viendo, y estábamos platicando pues de cómo se debe desenvolver a una persona correctamente en el área de las ventas, y bueno, en específico de la mujer, de la labor que debe realizar, y todos los puntos a tocar. Ahora vamos a platicar con Elio López, que nos va a platicar un poquito de lo que es el Cash Flow, sé que eres un líder certificado en este proyecto de Cash Flow, y me gustaría que nos comentaras qué es esto. Claro que sí, vamos a estar impartiendo justamente el taller, ahí en el evento con Mujer Pyme, y Cash Flow es un simulador donde nos ayuda a desarrollar las habilidades que debemos de tener para iniciar un negocio, la detección de oportunidades, evaluación de ellas, porque hay oportunidades buenas, hay oportunidades malas, pero si no sabes o no tienes la inteligencia financiera para deducir qué tan bueno o qué tan mala es, a veces puedes estar tomando decisiones muy malas, que es básicamente lo que el simulador te ayuda a desarrollar, la inteligencia financiera, esa inteligencia es la que tienen las personas ricas, y esa se obtiene por medio de una educación, hay tres tipos de educaciones que existen en cuestión de negocios, por decirlo de esta forma, en cuestión del dinero, desgraciadamente la mayoría de la gente solo recibimos dos, la primera educación es la educación general, esa que recibimos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, que nunca nos dicen cómo vamos a ganar dinero, simplemente nos ayuda para incrementar nuestro acervo cultural, para no vernos ignorantes cuando estamos platicando sobre algún tema en específico, sin embargo, una vez pasada esa etapa, viene otra educación que es la profesional, en esa educación ya vamos a saber cómo generar dinero, cómo ganar dinero, por medio de una profesión, en mi caso yo soy mercadólogo, y me educaron como mercadólogo para intercambiar mi trabajo por dinero, está el caso del doctor o el contador, y creemos que esa es la única forma de generar dinero, que es por medio del trabajo, sin embargo hay otra educación que nos ayuda básicamente a dejar de trabajar por dinero, y hacer que el dinero trabaje para nosotros, que es la educación financiera, entender cómo funciona el dinero, cómo podemos hacer justamente que el dinero trabaje para nosotros, y no nosotros justamente para ello, este programa lo desarrolló Robert Kiyosaki, que es el autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, este libro, o en este libro básicamente, Robert Kiyosaki explica cómo él logró hacerse rico, cómo logró su libertad financiera, y a través de un cuento, yo lo veo casi casi como un cuento, porque es bien ameno, cómo él realmente logró sus objetivos financieros, a través de este tipo de educación financiera. Claro, entonces esto es de lo que se va a tratar, pues el taller de cash flow, mencionabas que es un simulador, entonces quiero entender que, cómo va a ser este proceso de la simulación, ahí en el taller que vas a impartir. Ah, claro que sí, mira, es un juego de mesa, donde a través de ciertas casillas, se te presentan ciertas circunstancias de la vida real, al momento de emprender un negocio, como por ejemplo las oportunidades, en el juego hay casillas de oportunidades, tú puedes decidir si quieres tomar oportunidades de pequeños o de grandes negocios, al momento de tomar una se te presentan ciertas circunstancias, a las cuales tú debes evaluar y detectar si es buena, si es regular o si es mala, en base a eso vas incrementando tu flujo de efectivo, por decirlo de esta manera, también vienen casillas de caridad, hay casillas de caprichos, esos caprichitos que a veces no son necesarios, pero nos los damos, está la casilla de mercado, donde tú adquieres propiedades, adquieres negocios, emprendes, y de repente en el mercado se presenta la oportunidad de vender alguno de los negocios que tú realizaste, esto se enfoca mucho en las finanzas personales, como a veces no tenemos el control de nuestro propio dinero, y por no hacerlo, estamos perdiendo mucho, mucho dinero al momento de emprender, queremos administrar el flujo efectivo de nuestra empresa, pero a veces no tenemos administrado el propio. Al final de esta simulación, ¿te arroja como un diagnóstico? ¿Qué clase de persona eres? ¿En qué inviertes más? ¿Para qué si eres bueno? ¿Qué debes de trabajar más? Claro, el objetivo realmente se le llama salir de la carrera de la rata, la carrera de la rata representa el círculo vicioso, digamos, de la sociedad que trabaja por dinero, esa persona donde todos los días se levanta, va a trabajar, regresa a casa, así se pasa el lunes, el martes, el miércoles, la semana, se pasa un año, diez años, cuarenta años, y todo el tiempo estuvo trabajando por dinero, llega al momento de finalizar el simulador, y haber tomado las decisiones correctas, al momento de emprender, o tomar las oportunidades que se te presentaron, tú logras salir de la carrera de la rata, donde simplemente ya no trabajas por dinero, ya tienes el dinero trabajando para ti, y te puedes dedicar ahora sí a lo que amas hacer, o lo que quieres hacer, si quieres seguir trabajando, perfecto, pero ya no es por necesidad, ahora es por amor. Entonces es un juego que, o sea, bueno, es una simulación en la que tú debes de ser realmente honesto, de cómo son tus comportamientos, o sea, con tu estado financiero, con tus inversiones y todo, para que puedas, o sea, en realidad diagnosticarte, qué clase de persona eres, en qué debes de trabajar más, en dónde te debes de enfocar. Sí, de hecho, tenemos un dicho, nosotros ahí en el club, que dice, como juegas el juego, juegas la vida. Hay una probabilidad muy alta, de que las decisiones, el sentimiento, cuando se te presentó la oportunidad, si la tomaste, si no, este, todo ese tipo de reacciones, que puedes tomar, en relación al dinero, que es de mentiritas, afuera, te comportes muy similar, si eres renuente a invertir, si eres renuente a decir, no, esta oportunidad no es para mí, este, eres muy caprichoso, todas esas situaciones, que tomaste, en el simulador, es muy probable, que lo estés haciendo afuera, la idea es de que las detectes, y digas, ok, bueno, voy a trabajar sobre esto en mí, para allá afuera, pues ahora sí, emprender realmente. Parte de la, o sea, sé que vas a estar impartiendo este taller, pero hay asesores ahí, que van, o sea, que te están diciendo, más o menos, cómo es tu comportamiento, que te enfrentan, como tú eres, o ellos, o tú solito vas deduciendo, o sea, qué clase de persona eres, para controlar tu dinero. Sí, o sea, realmente, estamos nosotros ahí, para apoyar, no ayudamos a las personas, las apoyamos, a que ellos entiendan, el contexto, de sus decisiones, o de su comportamiento, no les vamos a decir, ah, mira, esta es buena oportunidad, esta es mala oportunidad, o sea, la persona tiene que, tomar sus propias, exacto, tomar sus propias decisiones, porque es donde se va a reflejar realmente, cómo es él, en cuestión de emprender, no, no les ayudar, y apoyar, es una cosa muy diferente. Claro, pues mira, muchas sorpresas, que nos está ofreciendo, Mujer Pyme, en este foro, que tiene preparado, para el 26 de septiembre, este, parte de tu taller, va a estar ahí, y bueno, pues todos, todos los podemos ver, y recordemos, que es nada más, el apoyo con un kilo, ¿verdad? ¿Algún mensaje, que le quiera dar a usted, a la demás gente? Claro, que sí, que el evento, como bien lo comentas, es a cambio, de un kilo de ayuda, es el 26 de septiembre, en el Beat Center, que queda frente a Cana Sintra, después de Galerías, y antes del gimnasio municipal, y pues esperamos, que todas las mujeres, que tienen inquietudes, de emprender algún tipo, de proyecto, o de negocios, nos acompañen, y que vean, esas grandes oportunidades, que está ofreciendo, de salir del área de confort, porque en realidad, a casa es raro, el negocio que llega, y que es productivo, y que te toca a la puerta, la oportunidad, Entonces, sí creemos, que hay que salir, hay que prepararse, y en medida de nuestra preparación, seguramente van a ser, las oportunidades de negocio, que se nos presenten, y pues ya vemos, que también desarrollando, una inteligencia financiera, pues podemos tener, mejores resultados. Sin duda alguna, y bueno, pues parte de estas sorpresas, tiene preparada, Mujer Pyme, en el foro, que partirá, este 26 de septiembre, esperamos que sigan con nosotros, en estas transmisiones especiales, que se hacen de Mujer Pyme, y bueno, pues muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, a ustedes, por haberse quedado, en el programa, y recuerden, no dejen de asistir a Mujer Pyme, este 26 de septiembre, hasta la próxima.